Que Loret saca un reportaje de que mis hijos están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso, que es parte del periodismo que él ejerce, porque en realidad es un mercenario que pertenece a Lampa del periodismo. No pasa nada, porque no es cierto. Este está demostrado, especialista en montajes. Y si tiene pruebas de corrupción, pues que vaya a la fiscalía. Pero no, es la consigna de que la calumnia cuando no manquiatizna, pero no hay ningún problema. Porque yo le puedo decir, a ver, vamos Loret de Mola a hacer una apuesta, vamos a hacer un acuerdo, no es un desafío, nada. Ahora, este, vamos a intercambiar bienes, todos los bienes que tiene mi familia, los míos, los de mis hijos, con los que tiene tu familia, me voy a rayar. Le he estado pidiendo que él lo informe, porque así hay más objetividad en sus reportajes, hay que predicar con el ejemplo, pero si acepta, vámonos, con todos sus bienes y los de nosotros, la familia. ¿La invitación abierta, la invitación ahorita? No, ya está, ya está. Pues sí, deben de existir, pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos. O sea, nada que ver con Loret de Mola, que se ha dedicado a hacer un periodismo mercenario con fines de lucro. Pero, ¿qué demanda? Nada. ¿Cuál es el problema? Nada. Ayuda mucho a transparentar la vida pública. Es un poco por lo que tú planteas, a ver, vamos a regular. No, libertad de expresión, libre manifestación de las ideas y sí se exceden, porque los entiendo. Están muy desesperados. Ayer fueron a la casa donde vive José Ramón, o sea, a esperarlo ahí, a acosarlo. Ah, sí, es un acoso. Pero tampoco, le digo, mis hijos, aguante. No caigan en ninguna provocación. Es como si yo voy o va gente a la casa. Eso no se debe de hacer. De Loret de Mola, o de Claudio Gisgozález, o de López Dóriga. No. Esto es debate público, político. Sí, sí, algunos sí. Pero hagan la cuenta, vean el reportaje. No es nada, es calumnia. ¿Mandé? Nada, nada, absolutamente. Nada, nada, nada. No hay ningún problema. Porque el primo del amigo, de la hermana, que es amiga de Andrés. Pero bueno, es muy sencillo. Hay cosas que no se pueden ocultar en la vida. Y una que no se puede ocultar, pues es el dinero. Es sencillo. Vamos a intercambiar y aclarar cómo obtuvimos lo que tenemos. Y así se resuelve.